...de áreas de su pueblo. Romper ese modelo no ha sido fácil. Para ir construyendo un modelo policial donde el policía, el funcionario, se acerca cada vez más a la comunidad, convive con la comunidad. Es un hombre cercano de confianza de la comunidad y sabe la comunidad que cuando lo llame va a tener a su lado a un amigo, a un compañero, a un protector para cuidar su vida y sus bienes. Entonces, ese modelo de policía comunal tenemos que seguirlo profundizando día a día porque de paso será uno de los métodos que va a acabar con el policía que siempre lo hay.